Pueblo de Jerusalén, hoy es vuestra fiesta y es de costumbre que liberen a un preso. Pues bien, ¿a quién queréis que libere? ¿A Jesús y al llamado Cristo o a Barrabás? Barrabás, 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 Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucifícalo, crucificalo, crucificalo. Crucifícalo, crucificalo, crucificalo, crucificalo. Inocentes, hoy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Caiga su sangre, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo pesa esto? Ni que lo digas. ¿Ves lo que yo veo? Es increíble, se ha abrazado con la cruz sin que se lo hayan dicho. No lo entiendo, parece como si quisiera llevarla. Es como si amara la cruz. Vamos, date prisa, no quería llevar tú mismo a la cruz. Hijo mío, ¿qué te han hecho? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí su voluntad. Bueno, no puedes ir más deprisa, quiero terminar ya. Hey, ¿tú? ¿Yo? Sí, tú, el de la túnica marrón. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Simón de Sirene. Ven y ayúdalo a llevar la cruz. Gracias, amigo. Ya no aguanto más, voy a limpiarle la sangre y el sudor. ¿Qué haces? ¡Largo de aquí! Voy a limpiar la cara de Jesús. Ni hablar, lárgate o te echaré a latigazos. Miren, Jesús ha dejado su rostro impreso en el pañuelo. Otra vez en el suelo, muévete, no tenemos todo el día. No puedo seguir viendo esto. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Miren, Jesús ha dejado su rostro impreso en el pañuelo. ¡Miren! ¡Miren! Pero ¿cuántas veces te vas a caer? A este paso no vamos a llegar nunca. Vamos, levántate. Mira, lleva una túnica sin costura. Es verdad, a mí me iría muy bien. De acuerdo, lo echaremos a la suerte. A ver a quién le toca. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho que nos perdona. No le entiendo, lo estamos matando y nos perdona. Nunca he visto nada igual. Oye, ¿no eres tú el Mesías? Pues si es así, liberanos de esto. Ah, ya entiendo. Todo es mentira. Tú no eres ningún Mesías. Cállate. Tú y yo estamos aquí por ser ladrones, pero este no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De verdad, te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Leyeron eso? Sí. Rey de los judíos y está clavado en una cruz como un vulgar ladrón. ¡Farsante! Oye, tú Jesús, no eres el rey de los judíos. Pues si es así, baja ahora mismo a la cruz. Mira a nuestro rey, ¿no eres tú el hijo de Dios? Pronto acabará todo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Moja una esponja en vinagre y dale para que beba. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Danos a nosotros el cuerpo de Jesús. Hemos preparado para él un sepulcro nuevo. Lo siento, no puedo dar el cuerpo del rey a cualquiera. Tendrás que traer un permiso del gobernador. Ya lo hicimos. Aquí tienes la orden. Ahora entrégame a Jesús para enterrarlo con la dignidad que se merece. La paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Como el Padre me envió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.